bienvenidos a méxico a la defensa como están hoy queremos platicarles que méxico envía ayuda al pueblo de haití desde la ciudad de méxico voló un equipo del gobierno para dar cumplimiento a la instrucción del presidente de méxico las acciones se realizan de manera coordinada entre la secretaria relaciones exteriores la secretaria de defensa nacional la armada de méxico la coordinadora nacional de protección civil y la agencia mexicana de cooperación internacional para el desarrollo equipo al que se suma el embajador de méxico en haití jesús valdés peña para el traslado de los insumos se utilizaron dos aeronaves de la fuerza aérea mexicana que partieron desde la base aérea militar número 19 que está ubicada en el aeropuerto internacional de la ciudad de méxico y donde después hizo escala en la base aérea militar número 4 en cozumel quintana roo para efectuar trámites migratorios y recarga de combustible partiendo posteriormente con rumbo a la ciudad de puerto príncipe capital de la república de haití los aviones empleados por la fuerza de la mexicana son un c2 95 y un hércules 130 mismos que transportaron 15 mil 400 kilos de ayuda humanitaria conteniendo medicamentos y víveres que serán destinados a dar atención a las personas que resultaron afectadas por este fenómeno natural esta es la primera vez que podemos observar al l-130 hércules matrícula 3611 de la fam recientemente modernizado en una misión de despliegue al extranjero el segundo envío que también salió de la ciudad de méxico fue llevado en un avión c295 matrícula anx 1254 de la armada de méxico transportando víveres paquetes de higiene personal mantas cáteres colchonetas lámparas entre otros artículos que sumaron más de tres toneladas de uso humanitario entre los funcionarios del gobierno mexicano que se trasladaron para realizar esta entrega se encontraban la directora ejecutiva de la mexic el embajador de méxico en haití quienes han sostenido una relación cercana con las autoridades locales en el último año a consecuencia de los insumos médicos que méxico destinó a ese país debido a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de kobe 19 si te gustó este vídeo te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales recuerda que estamos en facebook en twitter en instagram y en nuestra página méxico aeroespacial puntocom punto mx que estén muy bien hasta la próxima no 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 Gracias.